Música Hola, soy Cachuca, acabo de presentar en el Surf Festival y estoy acá ahora conversando con ustedes, es un placer estar para el canal es un placer después de tremenda tocata con las bestias, nos bajamos con la energía a mil así que es un placer también poder además de eso generar este espacio de conversación me sentí súper merecedor de estar ahí, fue una locura ver a la gente que se llegaba y se acoplaba y se quedaba en un escenario que de pronto igual estaba a la pasada entonces podría perfectamente la gente haber seguido su camino pero conectaba y también al mismo tiempo había mucha gente que ya venía escuchándonos de antes entonces ese feedback al final es el que más te llena a la hora de querer ir siguiendo tu camino así que nada, feliz de haber sentido todo eso y con más certeza aún de seguir adelante pues esto es un paso, es un escenario dentro de muchas cosas que se están construyendo y que estamos trabajando para que se construyan Feliz, es una instancia súper importante así que agradezco ser parte de esta iniciativa que ojalá cada año crezca más e involucre más a la comunidad local que se ve que hay como un potencial cultural que está explotando Vine a ver los artistas y a los bailarines porque yo soy bailarina entonces igual conozco a Harto y como que igual me motivó a Harto eso también es súper lindo el lugar y como que igual la organización es bacán los cantantes que trajeron, todo bacán Muy entretenido, lo único que la fila de repente está en un poco hay mucha gente, pero muy entretenido, muy entretenido Bien, bien, súper entretenido, sí, bacán Muy bien, con el ambiente y todo, genial Es amazing, me encanta, vine por Trueno y por Pablo Chile y Pablo Chile fue la raja súper buena, en la cancha no se están peleando ni nada no hay casi desmayados, en el Pablo Chile creo que hubo uno pero lo vieron al tiro así que súper bien ese tipo de organización La cultura refleja lo que está pasando hoy en una fotografía de la historia entonces siento que hay que darle micrófono a las vecinas, a los vecinos y capaz que uno de esos vecinos, vecina es artista y está contando algo que le está pasando algo que está pasando con la naturaleza, con la ciudad, con la política así que es buena fotografía porque 50 años más vamos a ver qué pasaba en Pichinimo en este momento y la letra de las canciones y el arte refleja qué pasaba La música local guarda territorio la música local tiene la fotografía del momento, de lo que se ve aquí y ahora va a hablar de quiénes somos, va a hablar de la identidad va a hablar de lo que nos convoca, de lo que nos mueve entonces siempre hay que rescatar no solo la música local sino cada arista del arte local y de la cultura local de cada territorio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!